Hoy se informó que el gobierno de Estados Unidos solicitó oficialmente al gobierno de México la extradición de Brinda Berenice Delgado, sí, la mujer que integraba la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, quien está siendo acusada de preparar el asesinato de la dentista norteamericana Kendra Hatcher, ocurrido en la ciudad de Dallas, aquí en Texas, el pasado 2 de diciembre. De acuerdo a los resultados de la investigación, la acusada de 33 años contrató a un hombre para cometer el crimen, esto en colaboración de una amiga, esto porque presuntamente la dentista ahora era la novia de su exnovio. La acusada fue arrestada el viernes pasado en Torreón, estado de Coahuila, en México, y actualmente permanece recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, lugar en donde fue notificada del pedido de extradición. Delgado podría ser extraditada a Estados Unidos en los próximos tres meses, siempre y cuando no decida apelar el pedido de extradición. Cabe señalar que en base al acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, se establece que Delgado no sea condenada a la pena de muerte en caso de ser declarada culpable aquí en los Estados Unidos.